A veces en la vida tenemos que tomar decisiones con el simple hecho de poder ayudar a nuestras familias Y este es un homenaje para todas esas personas que tuvieron el valor de hacerlo Un saludo para aquellos que cruzaron la frontera y dieron ese paso sin saber que les espera Pues un día emprendieron ese largo viaje y lo más duro que uno solo cargaban para el pasaje Yo he escuchado historias de muchas personas que murieron y otros que largo tiempo en el desierto se perdieron Es doloroso para los que fueron arrestados y después de nueve meses ellos fueron repatriados Cómo no mencionar los que fueron secuestrados y los que por la bestia les tocó ser mutilados Tantos niños pequeños que fueron violados y eso es lo que mi mente no lo ha soportado Y ahora en día hay tanta discriminación solo por no tener documentación Yo no me explico cuál es el delito es de luchar por una vida mejor ¿Qué tiene de malo ser un emigrante? Sé que al igual se trabaja para que nada falte No entiendo ni comprendo cuál es el delito De trabajar duro para ganar unos pesitos Nadie sabe el sacrificio de cada persona Por eso es que hay tanta gente que aún no lo razona Cuando señalan y critican a todos los latinos Y le dicen delincuentes y hasta asesinos Si me duele tanto en el corazón saber que discriminan a los de mi nación Si día con día los latinos trabajan con pasión Y le pido al de arriba que les dé su bendición Yo espero que ahorita muchos me estén escuchando Y sepan que en El Salvador estamos apoyando Y las elecciones pues nosotros no ganamos Pero confiando en Dios siempre pa' adelante vamos Los latinos somos unidos, nunca nos separamos Que venga lo que venga, que aquí juntos lo enfrentamos Yo sé que es muy difícil todo lo que está ocurriendo Pero Dios dice calma, que el hielo está resolviendo Y ahora en día hay tanta discriminación Vamos a presentar el premio para el estudiante Que hace el sacrificio de todo para ganar y triunfar en este país ¡Cosué! Para todos los guerreros que día a día siguen luchando Para ayudar a sus familias Quiero decirles que Todo de la mano de Dios es posible Yo soy falso